Si tan solo abrieras tu corazón Y llenarás mi trono de adoración Yo te escucharía, te bendeciría Mi presencia hoy te tocaría Yo lo que quiero es una alabanza Que me adores con el corazón Que no me cantes por llamar la atención Que tú me ames sin ninguna condición Yo lo que quiero es una alabanza Que me adores con el corazón Que no me cantes por llamar la atención Que tú me ames sin ninguna condición Abriría las puertas de los cielos Soplaría como el viento creció Yo te escucharía, te bendeciría Mi presencia hoy te tocaría Yo lo que quiero es una alabanza Que me adores con el corazón Que no me cantes por llamar la atención Que tú me ames sin ninguna condición Yo lo que quiero es una alabanza 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 Una alabanza Una alabanza Que me ames sin ninguna condición Que no me cantes por llamar la atención Que tú me ames sin ninguna condición Yo lo que quiero es una alabanza Que me ames sin ninguna condición Que no me cantes por llamar la atención Que tú me ames sin ninguna condición Yo lo que quiero es una alabanza Que me ames sin ninguna condición Yo lo que quiero es una alabanza Que me ames sin ninguna condición Oh, 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 oh